Bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Soto Guillén, soy médico internista del Pabellón 1 Segunda. Voy a comenzar primero introduciéndolos de alguna forma, antes de presentar el caso Cebra. Es un caso, un varón joven, 38 años, médico, antecedente de asma intermitente, un tiempo de enfermedad dos días, fiebre, escalofríos, malestar general, tosco, que debutó así, con coloración amarillenta, progresar rápidamente un día, levedisnia, mayor tos, ya la especulación es verdosa, purulenta, dolor torácico anterior, izquierdo, no había hemoptisis, funciones vitales, estables, pero un poco taquicárdico y taquineico, saturando aparentemente bien y se comprueba la fiebre. En el examen físico no había mayor cosa, salvo crépitos, atrás no se ocultaba nada, solo se ocultaba acá, en esta parte. Entonces, ya todos imaginan, con síntomas, signos, cuál sería el diagnóstico más probable, pero esta no va a ser la pregunta. Se los voy a poner como examen de opción múltiple, ya con un useado más dirigido, un varón de 38 años, samba controlada, puede emergencia por hoy día de fiebre, tos, epidemia amarillo-verdosa, abisnia, dolor torácico, hemoptisis, el examen físico, crépitos, no hay jibilantes ni romcantes, y ahora la pregunta es, ¿qué conducta ustedes tomaría? Poder responder, no sé, aunque eso nunca hay en los exámenes, pero yo pienso que sí debería ser un óptimo, porque en la vida real no es que nos dan a escoger las alternativas y de ahí sacar la correcta. Poder responder también lo que se hace últimamente, interconsultar a todo el mundo, para que me digan qué tengo que hacer, ¿no? Pero les sugiero que no hagan eso, que ya marcaron no hay problema. ¿Qué otra cosa hace? No solicitar TEM-TAP, TEM de tórax, y bueno, yo lo pongo ahí, ¿no? A dos minipelis por si acaso, ¿no? A ver qué sale. Porque obviamente la localización del problema está en el pulmón, ¿no? De este paciente. Iniciar tratamiento con cestraxona y acilomicina, solicitar primero una placa de tórax, tomar BK, cultivo para BK, o iniciar amoxiclabolónico más doxiciclina. A ver, nadie ha marcado no sé, ya. La mayor respuesta es solicitar una radiografía de tórax, de ahí tomar BK, un cultivo para BK, y 25% dice iniciar tratamiento con amoxiclabolónico y doxiclina. Y el resto es interconsulta neumos y fiel, ok, sinceros. Y la otra verde es freacitro, ¿no? Ok. Había una profesión que se llama medicina humana, que yo la aprendí a fines del siglo XX, y sobre todo comienzos del siglo XXI, en la cual había, digamos que este sistema, o proceso, por llamarlo así, ¿no? Es síntomas, lo cual se traducía en un relato de signos y síntomas, los signos, ya que corresponde al examen físico, síndromes, o de acuerdo a eso, ¿no? Síntomas de signos, planteo síndrome, que son los problemas que tiene el paciente, y de acuerdo a eso planteo diagnósticos, que en algunos casos, perdón, pueden ser definitivos, ¿no? No necesito un examen auxiliar, necesariamente para diagnosticar una migalitis estreptocósica, ¿no? Ya, se puede tomar un gran incultivo de la secreción, pero habitualmente no se hace, ¿no? O sea, tratamiento, la media responde a penicilina, y el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Y eso es lo que se llama tratamiento, ¿no? O tratamiento empírico. Pero esto está deformado, algunos dicen por la pandemia, y no, es de antes de la pandemia. De los cuales ya se ha dado más, no siquiera más, ¿no? Ya prácticamente varias enfermedades solo se piensan en diagnosticar con exámenes auxiliares, nada más. Y en realidad los exámenes auxiliares son de ayuda a diagnóstico, cuando dos cosas, ¿no? A grandes rasgos. Tu probabilidad pre-TES no es tan alta, o sea, tienes varios diferenciales de los cuales no puedes escoger uno, ¿no? Y lo otro, si es que escogiste un tratamiento empírico, el paciente no mejora. Entonces, aquí seamos con este paciente, este es un resumen, digamos, ¿no? Fiebre, toda la respiración purulenta, estable, no hay hipofemia y decrepo. Nos jugamos con una neumonía bacteriana, hicimos tratamiento con amoxicloagulánico, y la fiebre, el malestar remitieron en dos días, la estructuración se aclaró en tres a cuatro días, sin ningún desame auxiliar, ¿no? Hasta este momento. ¿Cuál fue el diagnóstico? Porque si bien les pregunté qué conducta tomaban, la mayoría escogió dar antibióticos orales o antibióticos endovenosos, ¿no? Por ahí una radiografía, los que tenían dudas, si era posiblemente tuberculosis, que hay otros que marcaron BK, ¿no? Porque un paciente médico podía tener tuberculosis, pero si mejoró es poco probable, ¿no? Que sea tuberculosis. Igual, ¿no? Por, obviamente, por la profesión, se pidió BK y cultivo, y ese es la paratividad, salió negativo, ¿no? Pero la respuesta terapéutica, obviamente, estos resultados no salieron al día siguiente, ¿no? Se demora. Y salieron negativos, ¿no? Pero, obviamente, la respuesta al tratamiento también, digamos, se confirmaba el diagnóstico. Esta fue la placa. Esta es otra cosa que ya no se usa mucho, ¿no? Se llama negatoscopio, en la cual se ponen las placas y se ven, ¿no? Ahora, me parece también que eso es bueno, ¿no? Ahora lo podemos ver en la computadora, ¿no? Inclusive agrandarlo, bajar el contraste, subir el contraste, medir, ¿no? Me parece muy bueno, pero si tenemos la placa, la podemos ver ahí, ¿no? Entonces, si ven a grandes rasgos, dirían que el problema está acá, ¿no? No, el problema no estaba acá, estaba acá, ¿no? Y acá no se ve muy bien, pero sí parecía un infiltrado acá, no que era justo la zona que había crédito. Ahora, el diagnóstico cambia. Con la placa. Es el mismo, ¿no? De todas maneras, por seguridad, le tomé una placa de control a la semana. Y si lo ven también, a grandes rasgos, la radiopacidad ya no está. La placa sobre todo, ¿no? Porque no es frecuente tener neumonía en el lóbulo superior, pero hay que aceptar que mejoró con antibióticos, ¿no? Y la radiopacidad se fue, ¿no? Con antibióticos en menos de una semana, o en una semana exacto, ¿no? Y esto es de hace 10 años. Ahora, ¿cómo se manejan las neumonías? ¿Cómo se tratan? Bueno, tengan en cuenta este caso, todo lo que he ido relatando para el caso que voy a presentar como cebra. El enunciado para los que vieron el aviso es una mujer de 68 años con diagnóstico de subida serrenal crónica por diabetes, que llegó a estar en estado de coma, pero no mejorada con diálisis. Esa es la historia de emergencia. Ingresó el 4 de diciembre del 2022, en la noche, y esta es una de las cosas que ha cambiado. No siquiera recuerden la historia del caso de neumonía. Dos días nada más, ¿no? Por lo menos eran cuatro líneas. Pero acá, un tiempo de enfermedad de dos semanas ya se está transformando, oh, perdón, el dato de enfermedad se ha transformado en una lista de síntomas. Cefalea, ¿dónde? Occipital, parietal, unilateral, bilateral, no sabemos. Mareos, mareos o vértigo, mucha gente confunde mareos con vértigo. El vértigo ya te lleva a un diagnóstico distinto. En los mismos inferiores, unilateral, bilateral, solo tobillos, hasta muslos, desaparece en la noche, no desaparece. Disnea, a esfuerzos, a reposo, a subir escaleras, caminar una cuadra, caminar diez pasos, no es igual, ¿no? O sea, en medicina no va a asumir nada. No es que la dos semanas justo ha aparecido cefalea, después una semana aparecen los mareos. No, debe estar relatado. No sé si en esa época, pero se estilaba que no se tome funciones vitales en emergencia. Pero ahora lo hacen, no es que lo tomen, quizá toman la saturación. Pero ahora, bueno, las veces que he ido a emergencia, ahora toda la función vital es la toma la enfermera con un monitor. Lo cual es bueno, ¿no? Es bueno porque se gana tiempo y se puede tomar decisiones rápido. A veces lo que teníamos que hacer es, el paciente llegaba en silla, estaba casi en el tópico desfallecido y no podíamos saber si estaba chocado. Lo podías palpar, sí, si no palpabas pulso, rápidamente podías ofrecer que estaba chocado, pero es mejor tener la función vital. Pero bueno, acá no había. El examen físico, ahora, el examen físico también debe estar dirigido, ¿no? De acuerdo al problema que yo encuentro en los síntomas. Acá, si yo veo cefalea, edema, disnia, debe haber, como mínimo, el pulmón, corazón, y de todas maneras, el sistema neurológico, ¿no? Solo describen, bueno, lo mismo el edema, corazón, pero solo los riesgos cardíacos, solo disminuidos, no sé si están regulares o no. El pulmón, muy disminuido en bases, pero eso puede ser por líquido también, no solo por confección, no solo por consolidación. Pépitos basales, nada más. Y neurológico, nada, ¿no? No está escrito. Sin embargo, a la paciente la pasan a shock trauma, y ahí hacen una historia más detallada. Tiempo de enfermedad, dos semanas, sin esfuerzo, sedema, siete días, hay forúnculos en cara, hay hombro derecho, tres días de arrea, pero la descompensación mayor la describen un día y el día del ingreso. Viznia, cefalea, y el día del ingreso ya bradilal y bradisí, ¿no? Y hay un componente del sistema nervioso central. Eso fue hecho a las dos de la mañana, a las pocas horas, dentro de las nueve. La función vital es estable, aparentemente, aunque tenía bradicardia, pero probablemente la bradicardia era por el metoprolol, que estaba recibiendo la paciencia. Saturada 94 sin oxígeno, el gasbo 15, ojo, gasbo 15, no signos meninos. Este es el Haga, con el cual decide ingresar la shock trauma, ¿no? Porque, si bien parecía estable, hay una tremenda severa, síosis metabólica moderada, con ese detalle le ingresan, o decide su base de shock trauma. Obviamente, para que entra diálisis. Enfermería reporta que la paciente hablaba y le dijo que le dolía la cabeza. Ojo, ya se confirma también que tenía cefaleo. Ese es un dato no menor. ¿Los diagnósticos me plantean? IRC5, bueno, salió 5, sin terapia en plazo renal, efectivamente, hasta ese momento no había recibido diálisis. Complicada con acidez metabólica moderada, hipotiroidismo descompensado, pero ¿de dónde sacan el diagnóstico de hipotiroidismo? No tenía antecedentes. Acidosis metabólica, hipercalemia, hipertensión, diabetes, seca. Falta otro diagnóstico. Le pone atremia moderada. Ahora, cada diagnóstico debería, no lo voy a tocar acá, pero debería tener un diferencial, una causa. No solamente, le pone atremia, le pongo solución hipertónica. Tengo que buscar la causa. Porque si no, después, ya, termina la solución hipertónica, subí el sodio, pero ya lo suspendo, y después, si no ubico la causa, el sodio va a volver a bajar. Y lo otro es que ya la paciente está encefalopática. Ahora, pueden asumir, pero nuevamente, en medicina no debe asumirse nada. La encefalopatía está dentro del primer diagnóstico de su vida renal crónica 5. Pero pónganlo, porque ahí solo dice acidez metabólica. Y las normas hirvadeas salen mucho de mi hipotiroidismo subclínico. No sé de dónde sacaron un hipotiroidismo descompensado. Leyendo la historia, no me voy a centrar en eso, es porque juntaron, cefalopatía, y voy a radicarle. Entonces, coma mi sematosis. Pero, un coma mi sematosis no ocurre en dos días. La gredina elevada, urea elevada también. Y la otra cosa normal. Esta es la evolución, la paciente ingresa a diálisis a las 3 de la mañana rápido. Todo le hacen un ultrafiltrado de 400. Pero miren el estado sensorial. Somnolencia, por ahí despierta, pero luego nuevamente el glasgo 14, parcialmente orientada. No sintomenicio de nuevo, no focaliza, ojo también. Día siguiente, glasgo 14, pero ya no responde al interrogatorio. Le hacen la segunda diálisis, esta vez con un ultrafiltrado mayor, pero ya no está conectada al glasgo 13. Y ya para la noche describen tendencia al sueño. Enfermería lo mismo, de ese día, despierta, pero está desorientada, pero no es evaluable por el trastorno de conciencia. Esto es lo que recibió los días que estuvo en emergencia. Antes de la diálisis, bueno, antes de la segunda diálisis, todavía le siguieron con furo, bicarbonato. Y como le decía, le pusieron levotiroxina hasta dos veces como un coma mixe de matoso, pero con un T4 libre normal. Pero lo hospitalizan, ya le habían realizado dos veces y indica su hospitalización. Ya con dos diálisis, como IRC. Yo acá conozco recién a la paciente, ya en piso, ese día, miércoles, pasando vigita, pues la presentan así, tal cual como la han visto, pero a mí no me cuadraba que ya, primero llegue colágeno 15, se deteriore, justo cuando ya están recibiendo dos diálisis. Ahora, aún así hubiera llegado encefalopática, generalmente, un paciente con encefalopatía iremica el tratamiento justo es diálisis. Debería mejorar la encefalopatía si es por uremia cuando se hace hemodiálisis. Siquiera una, pero dos deberían. Entonces, estos son los datos que sacan adicionales a los que ya se mencionó en el resto de historia. Una semana había aumentado el sueño, había menor actividad que como motriz, vamos a ponerlo acá, hiporexia. Ya desde mayo ya tenía que reivindir en dos, en tres. Por ahí le decían que tenía que idealizarse, pero ella no quería. Ya le habían hecho la dos hemodiálisis y el examen neurológico era peor todavía. Estaba soporosa, no decía órdenes, solo emitía sonidos guturales y un grazo 7. El síndrome iremico no solamente incluye cefalopatía iremica, por suerte de los pacientes con diabetes y falla renal ya no vemos, digamos, realmente pacientes urémicos en los hospitales. ¿Por qué? Porque ya hay un mayor acceso a hemodiálisis temprana, bueno, no digo temprana cuando debería hacerse, me refiero a temprana respecto a lo que nosotros, bueno, al menos yo aprendí sobre insulina renal. O sea, cuando yo hice la residencia, mejor dicho, la diálisis no la cubría el síndrome. Y cuando empezó a cubrir, solo te cubría el procedimiento, no los materiales. ¿Cuánto costaba una diálisis? Una, una, o sea, un día, 1500 soles una nada. Muy, muy pocos pacientes podían hacer diálisis. Entonces, veíamos la evolución natural de la uremia. Y eso incluía náuseas, vómitos, sangrados, el aliento característico urémico que hace tiempo, no sé si alguno lo habrá vuelto a oler, o hace tiempo que yo no lo, bueno, aunque tengo rinitis, pero igual, ¿no? Hace tiempo que no veo un paciente realmente urémico con ese aliento de uremio. Y bien, bien, ¿no? Bien por los pacientes que ahora se pueden diálisis. La psoropatía puede ir desde varios trastornos hasta el coma, ¿no? Eso está escrito, eso no va a cambiar. Pero algo que me acuerdo que así teníamos que también luchar con lo de nefrología, ¿no? Que era que tenían tantos pacientes para diálisis y había menos nefrólogos, menos máquinas, también tenían que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes? Le buscábamos, ¿no? El flap? Porque eso era un signo inicial, digamos, en la psoropatía. Entonces ya le, digamos, lo convencíamos al nefrologo para que le realice al paso paciente. Pero esta paciente no tenía flap, no tenía estrés, además, estaba flácida, ¿no? Pero hay otra cosa, la paciente cuando la examinamos tenía rigidez de nuca, que es, rigidez de nuca es un signo beníquido, un signo de irritación beníquida. Y eso te cambia el enfoque. Ahora, no es que justo, ¿no? Cuando la emergencia pasa a hospitalización, uy, mágicamente apareció la rigidez de nuca, ¿no? Probablemente lo tenían, Pero no lo examinaron, ¿no? Y era una tabla, ¿no? Pero los genóticos cambian, pues, ¿no? Una es la biopatía ya dirigida a un problema infeccioso. Este es un artículo que lo leí en el 2012 para un clínico patológico. Me abrió la mente en varias cosas. Primero, en definir cómo es una encefalitis. Y segundo, que es lo que voy a enfocar más que todo, es a las etiologías de las encefalitis. ¿Cómo define encefalitis? Mira, hace 20 años. 2010 se publicó, pero el estudio se hizo 2005-2006. Alteración a la conciencia, ¿no? Y no solamente el nivel de conciencia, sino también irritabilidad, cambio de personalidad, y cambio en el comportamiento. Obviamente que persiste por más, o sea, no es transitorio, ¿no? Persiste más de 24 horas. Y dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre, que sugiere una infección, una encefalitis infecciosa. Convulsiones, o, y, o, perdón, algún signo focal. Que alguien puede simplemente ponerle pinitoína o diagnosticarla, etiquetarla como ACV. Pleocitosis, para lo cual, obviamente tienen que hacer un solumbar. No hay otra forma. Levanten la mano de una muestra de cuántos eran 30, cuántos no han hecho, ojo, no han hecho, una punción lumbar, incluyendo, ¿no? Eternos, internos, R1, R3. En un paciente, ¿cuándo? No sean tímidos, ¿no? No los conozco a todos, así que, ahora, más bien, eso no es malo. Hay algunos, no decir varios, y hay varios que quizá no, que se animan, ¿no? Por temor, vergüenza, que los identifiquen, los marquen. No, no lo vamos a marcar, ¿no? Si no es para tener una idea. Bueno, hay época, en que algunos externos, internos, hablo solo del piso, no puedo hablar de eso. A veces les ha tocado una o dos funciones lumbares, una o dos paracentesis, otra paracentesis, y hay otros que no, ¿no? Una rotación de cuatro semanas para externos y dos meses para internos. Es variable, ¿no? Depende de cada paciente. Pero lo que me sorprendía es que llegan R1 que nunca habían hecho función lumbar. No les hablo de este año, ojo, los R1 de ahorita, no hablo de años anteriores. Nunca habían hecho una rotocentesis, saliendo un poco del tema, nunca habían hecho una paracentesis. Ahora, eso es porque los procedimientos se los hacía el R3 y no se los dejaba hacer. Poco probable, ¿no? Y no es porque no se decide hacer o, o, lo que, aparte de lo que está cambiando, ¿no? Que la haga el subespecialismo. Que la pele la haga el neurólogo. ¿A qué vamos a llegar? Ah, ahí está corriendo, ¿no? Que la tóraco la haga el neurólogo. El gastroentrólogo todavía no está haciendo paracentesis, pero porque tiene que hacer endoscopías colonos, ¿no? Pero que van a obligar, van a llegar a ese punto a que el gastroentrólogo tenga que hacer la paracentesis. O sea, interconsulta gastro para paracentesis. Bueno, entonces, ya, volviendo al tema, ¿no? La única forma de saber si el paciente tiene pleocitosis es con líquidos de valor activo. Ahora, ya, si es que yo intenté una vez, dos veces, pero no solo el externo, el interno, el reúno y el asistente, y no se pudo, la última pele que tuve que hacer es una señora con una espoliosis así, o sea, literalmente, una S, que fue realmente difícil, y me ha tocado en algunos casos que no he podido, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, no sé si el onorólogo o el anestesiólogo también, ¿no? Ahí sí tengo que buscar ayuda. ¿Y qué más, no? Ya para volver al tema del diagnóstico de hospitalidad. Anormalidades en la neuroimagen, no solamente tomografía, sino resonancia. El problema es que nosotros acá en el país no tenemos resonancia. Por suerte, tenemos tomografía, o sea, en el hospital propio, el hospital desde diciembre de 2019, aunque es una época que se malogró, ¿no? Pero ya está funcionando de nuevo. En la cual, ojo, ¿no? No es que ya, yo pido la imagen y espero sentado a que el informe llegue, ¿no? Tengo que ver la imagen, buscar los signos que yo estoy pensando. O sea, una CV, ¿dónde está? Tiene mi plesquia, ya, ya se va al medio, entonces yo tengo que ir a buscar, no esperar el informe. Y el estrofalograma, bueno, puede ayudar, pero no es muy específico, tampoco sensible, pero se puede hacer bien, ¿no? Pero, ojo, es 12 de 5, ¿no? No tiene que ser los 5. ¿Y qué encontraron en este estudio? Las causas. A la cabeza, sí, pues, infecciosas, más del 40%, pero no es nomococo, no es meningococo, es virus, es herpes. Ahora, ¿cómo detecto esto? No es con un test de hada, ¿no? No es con un granicultivo, esto es con PCR. Entonces detectas el herpes y, ojo, miren, en Inglaterra había tuberculose, quizá acá sea mayor un poco, no lo sabemos. No sé si lo vamos a saber alguna vez. Varicela, el cetococo, enterovirus, y hay causas infecciosas, de hecho. Este fue el líquido, ¿no? Una presión de apertura alta, cristal de roca, transparente, había 5 células, ojo, eso no es normal, proteínas elevadas, y un test de hada en 18, que está elevado, ¿no? Pero lo que me sorprendió es el líquido, yo los resultados los vi después, ¿no? Todo se recogió al día siguiente. Bien se hizo en la tarde, pero se recogió los resultados al día siguiente. Me llamó la atención la glucosa. Estaba normal, ¿no? Pero igual se enfocó como, desde antes de la pele, se le dio tratamiento como mi chiva querida, ¿no? Aunque ya le habían estado dando cestraxona, no sé si por ITU, o por GECA, pero ya le estaban dando cestraxona cada 24 horas. Y se le agregó, perdón, tratamiento antipedema. Y lo recibió, efectivamente, 2, 4, 6, 7 días. Le siguieron haciendo diálisis, 2 diálisis más, ya ultrafiltrado, 1000, 2000. Pero la paciente seguía igual, ya con 4 diálisis, cestraxona, y antiteve. ¿Qué hacemos? Usted es de enfermería, ¿no? Dice, no evaluable, no responde al interrogatorio. Me reevalúo 6 días después y viendo, pues, ¿no? En una semana que no había respuesta al tratamiento, planteamos dos hipótesis. Una, la del ERPES que no se hizo, que sea en la primera PL, y la otra, la de cefalitis autoinmune. Aunque también podía ser una TBM de ERPES, ¿no? ¿Quién sabe? Pero eso, que no lo podíamos saber solo con un test de ADPES, ¿no? Ya, esta es la otra pregunta. Ojo, la pregunta, ¿ha conocido algún paciente con diagnóstico de encefalitis autoinmune? Como si sería, poderla responder, no sabía que existía esa enfermedad. Ningún caso, uno, y más de un caso. No sabía que existía esa enfermedad, 7%, un solo caso, 28%, más de un caso, 14%, y ningún caso, la mitad. A ver, si bien yo conocí, o escuché, o leí sobre esa enfermedad, o en ese artículo, ¿no? En el 2010, en el 2012, no se me ocurrió plantearla en ningún paciente, con sinceridad, en adelante. Hasta que, me tocó esta paciente, después en el 2021, que la presenté el año pasado, y, yo tenía mucha experiencia, casi nula, en interpretar imágenes de resonancia, y a partir de ahí, aprendió un humor. A partir de ahí, perdieron, pero yo aprendí bastante. Si quieren ver la charla completa, está en ese link de, bueno, no es la charla completa, sino la discusión. El problema es que no se escucha bien, pero pueden aprender algo de ese caso también. Y si ven ahí las imágenes, eso no era de la paciente, sino era de la bilboragia que revisé, para que yo planteara ese diagnóstico en la paciente que presenté. Ahora, ¿cómo se presentan los sepulitos inmunes? Toda esta información no está en esa charla previa. Miren los síntomas, son inespecíficos. Un pródromo, se puede pasar como, lo que llaman ahora, darle frío común, también puede pasar como un COVID, ahora que tenemos vacunas. Dolor de cabeza, fiebre, pero después de eso, aparece un cuadro agudo, subagudo. Ahora, el tiempo va a depender de que el médico piense en ese diagnóstico. Si es que yo, a los primeros días, pienso que, obviamente, descarto infecciones, y han pasado cinco días y pienso que ese fuleto inmune, es un inicio agudo, entre comillas. Pero si yo pienso en infección, le doy mero banco, no mejora, ya ha pasado diez días. De ahí, no le dicen ninguna pulsión. Le dicen la hora de pulsión lombar, pasa cinco días más, y así, dos, tres semanas, ya va a ser su agudo. Y los síntomas son de muchas enfermedades neurológicas, e incluso, psiquiátricas, psicosis, cambio de conducta, alucinaciones, trastorno de la memoria, convulsiones también. Hay un grupo de estereotipos subinmunes que predomina en las convulsiones. Y eso puede progresar hasta disminución del nivel de conciencia o inclusive hipoventilación que requiere ventilación mecánica o estado de cómica. ¿Qué criterios diagnósticos? Son tres, tienen que cumplir tres. Primero, la clínica, los síntomas, mejor dicho. ¿Qué es el estado mental alterado? ¿Qué es alteración en la memoria? ¿O el síntoma psiquiátrico? Aunque acá fácilmente ustedes pueden decir simplemente psicosis, esquizofrenia, dalaropelidol, esperidona y se acabó. O síntoma psiquiátrico, y te consulta al psiquiatra, y el psiquiatra ¿qué le va a decir? Esperidona, no sepan. Esatralina por ahí, también, un combo. El segundo criterio es algunos hallazgos. Uno, hallagos focales al examen físico del sistema nervioso central. Dos, convulsiones que no sean por epilepsia. Una epilepsia primaria no debuta a los 50, 60 años de una edad joven. Lo mismo, pleocitosis, pero para eso necesito líquido, función lumbar. Y hallagos en la resonancia de acá, que es en T2 o en Fler. Y que son varias zonas que deben estar afectadas en varias localizaciones. Lóbulo frontal, principalmente lóbulo temporal. Pero cualquier, cualquier localización bilateral, tanto de sustancia blanca y o de sustancia gris, que sugiera desmielinización o inflamación. Ojo, una hipoensidad en tomografía o resonancia no es igual a isquemia. No es patocnomón. Lo único que sé es que tiene hipoensidad, nada más. O hipoensidad. Pero, 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 no tenemos resonancia, ¿no? Pero tenemos tomografía. Ojo, esto no es un print de la computadora del Weiser, ¿no? Pero es más o menos similar, ¿no? Este de ahí, una página, la pueden googlear, está acá, Y que te va, te da muchos cortes, cortes de tomografía, no solamente cerebral, abdomen, toras, pelvis, la cual ustedes pueden reconocer la anatomía normal. Y en base a eso, si ustedes aprenden lo normal, pueden ir a buscar lo anormal. ¿Y cómo se ve el cerebro normal? Esto es un corte a nivel de ángulo basal y cital, corte axial. Esto lo encontré la semana pasada, es una página web interesante, gratuita, de imágenes de neuroanatomía en tejido de necropsia, ¿no? o autopsia, y te lo señalan, muy bonito, está en inglés, pero es muy, o sea, se ve bastante bien. Entonces ahí, ustedes pueden hacer un match. Yo aprendí, bueno, me aficioné un poco de la radiología, aprendiendo ecografía primero, antes de la residencia. Al inicio veía como ven cuando el cable se sale, o ven todo lluvia, como en la televisión, no reconocen nada. Pero poco a poco te vas imaginando y buscando y reconociendo la anatomía normal. Y así es como yo iba aprendiendo a hacer ecografía, buscando la anatomía normal. Y si no sabía algo, no reconocía, ya iba a interrumpirlo. Pero ya en la residencia he tenido que aprender a leer rayos X, tomografía cerebral. y a partir de la pandemia, tomografías torácicas y a partir de este caso, o el caso del año pasado, o el del 2021, resonancias cerebrales también. Entonces, lo que hago es eso, ¿no? Ver anatomía normal y ver la imagen, y reconocerla. Entonces, acá pueden ver los ángulos basales y el tálamo. Y acá se ven. No hay mayor ciencia. Bueno, acá está marcado, según la imagen. Esto es de la web que les dije, ¿no? Y esto es un corte puntual a ese mismo nivel. Para ponerle a conocer a grandes lagos los ángulos basales y los tálamos. Pueden ser uniformes, simétricos. Y esta es la tomografía de la paciente. Incluso desde el día que ingresó a piso. Ya pueden decir que está normal. ¿Por qué? Porque no hay esquema y no hay hemorragia. No, eso no es estar normal. Eso simplemente significa no hay infarto y no hay hemorragia. Pero es normal realmente. No sé si se puede ver bien, pero cuando uno le baja el contraste se pueden ver mejor o diferenciar mejor las imágenes para la redundancia. Hiperdensas e hipodensas. Se ve un mejor contraste. Pero grandes lagos, acá no se ve muy bien, pero lo van a ver en los siguientes cortes. Estos ángulos basales están más grandes que inclusive protruye un poco hacia el ventrículo. También hay normalidad en los tálamos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esa es otra cosa. La mayoría ve en la computadora de los pabellones con lo cortaxial. Nada más. Se quedan ahí. Pero puede, hay una forma de ver, o inclusive hasta los cortes se lo dan abajo. Antes no lo dan, pero ahora he visto que se dan todos los cortes. Coronales y ascitales. También pueden ver ahí las sesiones. Este es un corte coronal también de la misma zona. Pueden reconocer igual, ¿no? Los ángulos basales ya de otra disposición y los tálamos. Y los ventrículos, bueno, ahí no están llenos de líquido, pero en la tomografía sí lo van a ver llenos de líquido. Lo mismo, esto es normal. Ventrículos, gándulos basales, tálamos y acá también. Se ven. Parecería simétrico, pero si van hacia arriba ven diferencias en la sustancia blanca entre la densidad. Esto no es normal, debe ser uniforme. Y este es el corte sagital a nivel del tálamo. También tiene que ser uniforme y acá ya ven diferenciación de la parte interior y la parte posterior del tálamo. No es normal. Y si ven también son acuciosos y pueden ser en la zona de la sustancia blanca de manera difusa. este es un corte más central. También la protuberancia. Todo eso es uniforme y acá se ve el tipo de densidad. Y se puede ver si lo buscan, si son acuciosos. Obviamente eso no lo busqué o no lo encontré en un minuto. Tengo que sentarme ahí, ver las imágenes de un lado, bajar el contraste, subirlo, etc. Hay lesiones ya, pero la tomografía dice, perdón, los criterios dicen resonancia. Pero en este paciente es el peor resonancia, pero no colaboró, tuvieron que regresarla. ¿Y cuál es el tercer criterio? Excluir otras causas. Principalmente infecciones. Podría tener una PL previa, líquido previo, pero no había mejorado. ¿Qué toca hacer? Otra función lumbar. Coincidentemente este es el video que tiene más vista del canal. Es un procedimiento porque yo pienso que es más por el hate que le han dado. Y coincidentemente también esta es la paciente que estoy presentando. La segunda función lumbar que yo la hice. La primera la hicieron el equipo, pero esta yo la hice porque era difícil. Era un paciente obesa, plácida, y la pude hacer era el cuarto intento. Pero pude sacar líquido. ¿Y qué obtuvimos? La próxima apertura bajó a 18. Ya no había células, la glucosa seguía normal, incluso ya subió. Las proteínas bajaron, el ADA ya es normal. Le pedimos el PCR para ERP, salió negativo, PCR para T negativo. Inclusive del líquido previo ya se había hecho un PCR, pero también salió negativo. Todo fue el PCR en la que llegó al día siguiente, demora el PCR. Y con esto podíamos decir ya con dos líquidos que esto no es infección. La hermana le hizo, por su cuenta, porque nosotros ya sabíamos que no era bacteriana, pero la hermana le hizo, le corrió el FinmarLight que puede detectar seis bacterias con PCR, siete virus, y que el putococos era negativo, obviamente. Y esta es la paciente el día 14. ¿Y ahora? ¿Buenos días? ¿Cómo está? Pues apenas, apenas respondían. Ya había residuos extra, dosis de mexico, bacteriana, antitebe, dexa, cuatro hemodialis. Le pedimos la... Bueno, en esa época yo conocía solo dos receptores, el NMDA y lo de canales de calcio que al final se han dividido. Perdón, canales de potasio. Pero no sale solo uno, viene como un paquete. Pero eso demora un mes y medio porque lo tienen que enviar a Estados Unidos. Así que está en proceso. Para esta presentación descubrí este artículo en Estados Unidos, en la Clínica Mayo existe una unidad de neurología clínica autoinmune, la cual es solamente ven pacientes con encefalitis autoinmune desde el 2006. Juntaron sus datos y lo publicaron el año pasado. Más de 500 casos. Todos los pacientes tenían estado mental alterado, subagudo, pérdida de memoria a corto plazo. Y miren la edad media, ¿no? 55 años. Ojo, acá se incluyen no solo los NMDA y Arlango de 11 a 97 años. Pero casi la mitad tuvieron anticuerpos negativos. Sea en líquidos, sea en sangre o sea en los dos. Eso no descarta. Como ven en los criterios de encefalitis o semune, no dice positividad para el receptor. En 18 casos que tenían negativos, que obviamente eran positivos por la resonancia o líquidos, llegaron a hacer biopsia cerebral. 2006, 2020, ¿no? ¿Hace cuánto? Bueno, no sé si alguien habrá visto. ¿Hace cuánto no se hace una biopsia cerebral en el hospital Loaico? Y los cinco tenían inflamación, o sea, ya por patología se confirmó la encefalitis. Pero en otros casos, el diagnóstico se hizo por respuesta al tratamiento. De 57, 52 respondieron. Más del 90%. Y estos son todos los receptores que se dosaron, ojo, para esa época del 2006 de 2020. Está en orden decreciente o creciente. Acá está el NMDA, ¿no? Creo que la mayoría ha escuchado por ahí cómo se valía de sucioinmuno. Pero hay otros receptores, LGI1, Antigat 65, hay otro que es por el AMPA, GABA, hay varios. Son 22, al menos ahí. Bueno, que uno sea negativo, que dos sean negativos, que seis sean negativos, según el panel que se pudo hacer en laboratorio de robo, no quiere decir que no tenga cefalitis autoinmune de otro receptor. Fue ese tratamiento inmunosupresores. Pero, ojo, dice metipredinsolona I, o además de inmunoglobulina endovenosa o plasmaferes. Pero acá no tenemos disponibilidad de inmunoglobulina endovenosa, menos de plasmaferes ni siquiera para un paciente que tiene púrpura trombocitopénica trombótica. Menos te la van a dar para un paciente que sospecha ni siquiera, porque te van a pedir el receptor, dame receptor anti-NDMDA para confirmar el diagnóstico. Si no hay mejora, puedes dar un segundo ciclo de ya otro sin monosupresor. Así que le dimos, le dimos metipredinsolona o le indicamos metipredinsolona. Al día siguiente la ven neurología, me llama la atención, no sé cómo llegaron, pero, ah, creo que sí, porque se tuvo que pedir el pase para la antiteve, pues, ellos son los que autorizan el antiteve. Entonces la reevalúan, pero mira lo que ponen, ¿no? El tiempo son a tres semanas, ya para esa época, pero no escriben nada del juego neurológico, ¿no? Si acá, soporosa, moviliza mínimamente el cuerpo izquierdo, y la atención cerebral, miren, ¿no? Lo que yo les he mostrado de la tomografía de la paciente en varios cortes, acá no se describe, más allá de atrofias. ¿Y qué concluyen? Encefalopatía a causa metabólica. ¿Cuál? Hiponatremia, sí, llegó con hiponatremia, ¿no? Pero después ya 15, llegó el 4, ¿no? Después de 11 días, ya no, pues, infecciosa, para el día 15 ya teníamos, ya teníamos lo del PCR para T, para herpes, ¿no? No es infecciosa. Pero acá plantean desminización osmótica cerebral y de frente ponen, suspender metiprenisolona. ¿Qué están haciendo esto? Denúncienlo. A ver, estos son los valores de sodio que se movieron. El sodio mejoró al segundo día. No mejoró por solución hipertónica, mejoró por la diálisis. ¿Qué íbamos a hacer? Para no subirla al sodio, ni le íbamos a poner diálisis. No, sí, necesitaba diálisis. Es una discusión, ¿no? Entonces, sí, el valor más bajo que tuvo es 119 y por acá 130. Subió, ustedes dirán, 11 puntos. Diatrogenio. A ver, ¿qué es la desminización osmótica cerebral? Es lo que antiguamente se llamaba mielinoisis contina cerebral. Que miren, no es tan, tan antiguo, ¿no? Se escribió por primera vez en el 59 y con solo 16 casos en necropsia. O pacientes, fue un hallazgo incidental. Pacientes que habían fallecido por otra cosa, los patólogos, uy, abrieron el tronco y descubrieron eso. Y lo reportaron, Las causas de fallecimiento fueron otras, alcoholismo, cirrosis, guarnique, neumonía, úlcero sangrante, varia estofágica, cáncer. O sea, la causa de fallecimiento no era la mielinoisis, ¿no? Eso fue un hallazgo. ¿Y qué habían encontrado esto? Bueno, una lesión justo central a nivel de la protuberancia. Pero con el tiempo a alguien se le ocurrió, vamos a cruzar cosas, ¿no? Paciente con resonancia, con sodio, le suben el sodio y ya, esa es la causa de la mielinoisis. Bueno, entonces estos autores autores en el 2018 juntaron datos de Estados Unidos también, 17 años, sodios menos de 120. Casi 1500 pacientes y encontraron 40% que les corrigieron el sodio más de 8 en 24 horas. Era promedio, el sodio, miren, bajo, 115, pero miren, la mortalidad no era tan alta, 8%, pero si eran desnutridos, si se acuerdan el estudio de 1960, también había desnutrición. En esa época no se usaba biuréticos quizá, ahora sí más, pero también te produce el problema del sodio. NASH, que es cauce cirrosis, también era una causa en el estudio de 1960. Solo le pudieron hacer resonancia a 300, pero de esos 300, solamente 9 tuvieron desmilenización osmótica de todo ese universo de pacientes con hiponatremia. entonces ya existe, pero no es una patología frecuente. Y miren, de esos 9, uno ya tenía desmilenización antes que le corrigieran el sodio. O sea, la causa no era el sodio o corregir el sodio. Rápido, digámoslo así, entre comillas. Efectivamente, sí, la mayoría tenía corrección más de 8, de los 8, que tenían desmilenización osmótica, pero normalmente se repite, ¿no? Alcohólico, mayor proporción en esa población. Pero 70% no tenían déficit neurológico al año. O sea, no es que sea una enfermedad o un problema mortal. Encefalopatía, convulsiones también. Evaluado por nefrología en la diálisis 6, en la sexta diálisis, todavía tenía un glasgo 13 y sugerencias. Efectivizar el plan de neurología. ¿No? Que no lo han hecho. ¿Cómo pueden no hacer lo que ha hecho el neurólogo? ¿Y qué había hecho el neurólogo? Suspenderle la metil y pedirle resonancia. Es cierto, debía haberse resonancia, pero no se podía, no, no, técnicamente no se pudo hacer. ¿Y qué podíamos encontrar en la resonancia? Si hubiera podido ver más cosas, efectivamente, cosas muy sutiles, como hiperintensidad en la corteza del lóbulo temporal bilateral. Acá es más marcado con engrosamiento de la corteza y compromiso de la sustancia blanca. Acá es más tenue, esto definitivamente no se iba a ver en una tomografía. Acá es más claro todavía, mayor hiperintensidad y por intensidad también en ambos lóbulos temporales. Acá es más difuso. Acá es mucho más tenue alrededor de la protuberancia. Acá es más claro con el lóbulo frontal. Acá en lóbulo frontal, pariento, occipital también. Sí, se podía ver en, pero hasta tener la resonancia no iba a ser nada. Y ojo, esto es por varios, varios receptores, ¿no? NMDA, LGI1 y otros receptores. No es solo uno o dos. Entonces, le continuaban la metiprenisolona aunque alguien le hizo caso al neurólogo y la que no recibió, ¿no? El día 15 justo. Quiero pensar que es porque no le trajeron en la farmacia, ¿no? Pero al final completó cinco días de metiprenisolona. Y el día 18, la enfermera reporta, igual vamos a ver la secuencia, que la paciente le dijo que tenía que ir al mercado, la que vieron al inicio. Entonces, esta es la evolución. Señora, señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Abra su boca, abra la boca, a ver. ¿Señora? Patito. Señora. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Ay, mi cuñera lo ha pegado. ¿Cómo? Lo ha pegado porque... No. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Lidia. ¿Lidia? Lidia. Ya. Abra sus ojos, a ver. Ábralo, fuerte. Fuerte. ¿Está con sueño? Ya, ya, descanse nomás, no se preocupe. Yemne, hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Mal. ¿Sabes el nombre de tu hermana? Irma. Muy bien, ¿te duele algo ahorita? Sí. ¿Qué te duele? No, 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 Pero tranquila. Trabajo en el mercado. Mira. Y en el... Me voy a mi casa. Señora, ¿y usted qué edad tiene? Siete, ocho. Siete, ocho. ¿Y usted de dónde es? ¿De Lima? ¿O usted dónde nació? Yo nací en... Yo nací en... Yo nací en San Ilema, en Galeno. ¿Y estamos de día o de noche? De día. De día, muy bien. De día. Muy bien, de día. ¿Sabe este lugar cómo se llama? El lugar donde está ahorita. Leóncio Prado. Leóncio Prado. Ok. ¿Puede mover sus bracitos, por favor? Un poquito no puedo por la tela que la tiene... ¿Y acá lo podemos ver este brazo? Muy bien. Entonces, en tres días hubo un cambio, ¿no? Que no hubo más de diez días. En LILAC se pone en Praterapéutica como búsqueda el único artículo que le sale es eso. Y realmente no es un artículo sino es una carta al editor, ¿no? publicado en México un doctor Leonardo Zamudio, un médico mexicano, bueno, lo he googleado, para esa época tenía más de 80 años, supongo que era un médico reconocido en México, ¿no? ¿Y qué escribió? Miren, apenas dos párrafos o tres párrafos ponen que o puso, ¿no? Que, para los que no sepan qué es una prueba terapéutica, voy a leer textualmente, ante un diagnóstico de presunción sin estar al tratamiento y si este dar resultado se arguye que el diagnóstico era correcto. León un poco más abajo, creo que debería usarse en lugar de ordenar tantos análisis y técnicas caras, los cuales muchos están fuera del alcance de un gran número de enfermos en México que será acá. En PASMED si buscan test terapéutico 220 artículos desde 1947 hasta 2024, la mayoría antes del 2000. Este es uno de ellos de 1953, solo resalto que la prueba terapéutica no es dar mero banco, colistina y todo, ¿no? A ver qué sale. La prueba terapéutica es, yo pienso un diagnóstico y doy el tratamiento, un solo tratamiento, porque si no, no voy a saber qué es lo que respondió. Salvo que el paciente sí, ¿no? esté chocado, yo pienso que tiene un shock séptico y choca rápido, ahí no puede esperar a que haya respuesta al mero penén o al banco, ya, no queda otra, pero la mayoría de pacientes ya no son así. Entonces, si está una medida terapéutica y veo, falla, la mayoría de veces que el paciente que va mal va a fallar la primera terapia, entonces ahí pruebo otra. Eso es un tratamiento, o perdón, una prueba terapéutica. Algunos dirán que no, que justo la quinta diálisis se hizo efecto, ¿no? Pero la quinta diálisis en realidad no fue efectiva porque hizo hipotensión. Recién la sexta sí pudo ser efectiva. Esta es la segunda parte del estudio de Inglaterra, en la cual el 21% de encefalitis era autoinmune. Estamos hablando de 2005-2006. En esa época no se conocía más que solo el anti-NMDA y lo de los canales de potasio que eran el eje I1 y uno más. Pero aún así, aún así, era la segunda causa. Y un grupo, casi de 40%, no había causa conocida. si buscan en PASMED encefalitis autoinmune, casi nada, ninguna publicación hasta los 2000, ¿no? Básicamente que se descubren estos receptores. Y hay estudios desde el 2006 en adelante, 2007, varios. Dinamarca, acá, esto es lo de los canales de potasio, Hungría, Bailandia, 77 casos, de Sri Lanka, lo que no conocen es un país también, Brasil, y en Perú también, pero reporte de casos todavía. Del 2019, del Mogrovejo, del Instituto de Ciencias Neurologicas, cuatro casos, y en Trujillo también dos casos. ¿Cómo evolucionar los pacientes? Esto es ya después de terminar los cinco días, dos días después de terminar los cinco días de mi ticlinia de Solón. Buenos días, señora. Buenas tardes, ¿cómo está? Está triste porque me han robado el BNI por cinco horas. ¿Cuándo? A la hora que entraba acá me metían. Ya. Un dinero de 50 y un 20. Ya. ¿Cómo se llama usted? Ninja tiene hambre. Ya. ¿Ha comido? Nada en estos dos días. ¿Tiene hambre? Claro, ya se está murrando y ahorita me pago. Ya. ¿Quiere que le dejan lo de comer? Ya, sí, ya. Ya. Muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? No es en el grado para acá. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Nidia, pero me siento muy mal. ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo desde que he venido no he tomado un desayuno. ¿No le han dado desayuno? No, desayuno, no. ¿Quiere que le den desayuno? Pero mira. No, que no me. Está por sonda. Quiere comer. Hay que darle de comer. Probable. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Claro que sí. ¿Está comiendo? Sí, papita. Tengo buen apetito. Muy bien. Yo como cuyo. Ajá. 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 ¿Está bien? ¿Y le falta el aire? No. ¿Está con tos? No. ¿Está bien? Sí, doctor. Tengo buen pulmón. Eso me ha hecho ver en el hospital militar. Ya. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Estoy bien, doctor. Tranquila. ¿Se pudo sentar? ¿Se levantó? Sí, yo estoy sentándome. ¿Sí? Sí. ¿Y se pudo parar o todavía? Sí. Ya. Así despacita, despacita. Ya. Me agarra a la cama y comienza a asciendar. A ver, la voy a estapar un ratito. A ver. Mueve sus piernas. Levántela. Doble sus pies. Ya. Doble su rodilla, a ver. La otra. Ya, muy bien. Levante sus brazos. Ya. ¿Qué está comiendo? Nada. Ah, parecía que comía algo. Mi papá me masticaba así. Claro. A ver si se mantiene. A ver, señora. Bien. ¿Y qué fue de la... de la tercerización? Sí. Es falta de la hepatitis C. ¿Ya? Es una norma que le vacune contra hepatitis B. Ajá. Y... actualizar la prueba de antígeno. Y... ¿De antígeno? Sí, ¿qué es otra vez? ¿Qué es otra vez? Sí, la prueba de antígeno. ¿Qué es otra vez? puedo sentarme. ¿Sí? Sí. ¿Y ha comido sola? No, ahorita nada. No, no, ayer digo. Sí, yo estoy comiendo sola. Tranquila. Sí. ¿Usted quiere irse? Sí. Ya, le voy a decir a su hermana. Esta es la evolución de la paciente del año pasado. Acá voy a incluir un video que no lo presenté el año pasado. Así es como ingresó, ¿no? Bueno, no, así no ingresó, ingresó a este día 8 de hospitalización, ¿no? Pero llegó a estar así, ¿no? El video completo está en este link si quieren ver. A ver si puede ver. Claro. No, no, solo si puede. Señora Daisy, cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre. Cierra los ojitos, mamita. Cierra los ojitos. Esto es en su casa, ¿no? Bueno, sí, familia Dávila. Hoy vamos a almorzar todos juntos para celebrar allá arribita el cumple de la abuelita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Eso! ¡Sigue a la meta! Estando en coma durante tres meses, desahuciada por la ciencia médica, no daba desplante de vida. Cuando desperté clarosamente quedé inválida, pero nunca me derrumbé, nunca me detení, nunca dije no puedo. Al contrario, con el apoyo, ahí apoyé a valorar a la familia, a mis padres, a mis hijas. Tenía una nieta que estaba por nacer. Gracias a todo el entorno familiar, hoy por hoy a camino, hablo, yo soy maestra de ceremonio y aquí estoy. Muchísimas gracias a todos. Estaba así, ¿no? Para ir terminando eso. A ver, ¿qué quiero que se lleven de esta charla? Primero, síntomas neurológicos, ya, ustedes van a ver infecciones, neumonía, pielonefritis, que al final no son pielonefritis, sino otra cosa, pero hay pacientes con síntomas neurológicos y no solamente terzón sensorio, déficit motor, convulsiones también, pero también hay un grupo importante de pacientes con síntomas neuropsiquiátricos que de frente lo que hacen es interconjunta a psiquiatría y dar antipsicóticos. Sin haber descartado otras enfermedades, ¿no? Delirio no es igual a psicosis, psicosis no es igual a esquizofrenia. El último criterio de SM5 de esquizofrenia es que tienen que haber descartado una enfermedad médica, orgánica, que pueda ser tratable. Lo otro es que hay encefalopatía, si plantearlo así, ¿no? Encefalopatía es distinto poner tras accesorio que poner encefalopatía, que puede ser por sodio, hipernatremia, calcio, uremia, etcétera, pero también hay infecciones. Yo digo que lo más frecuente es el ceboleito de otimune, pero hemos visto casos de otros pacientes que al final son meningitis y los pasan como otitis, itu, el caso más extremo que nos tocó es pele, pus, 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 se tapó la aguja, tuvo que hacer con una aguja más grande, pus, ingresada como otitis externa. También hay encefalopatía hepática, la única forma de diagnosticarla, obviamente, si no tiene el antecedente de cirrosis hepática es con tratamiento y algunos pacientes despiertan y nunca supieron que tenían cirrosis. Y la encefalitis autoinmune, ¿no? ¿Y qué es la encefalitis autoinmune? Por lo menos desde el 2006 es la segunda causa, luego de las encefalitis infecciosas. Síntomas cualquiera, ¿no? Neuropsiquiátricas, alteración de la memoria, y comienza así, ¿no? No es que de un día para otro entran en coma, ¿no? Alteración de la memoria, cambios en conducta, alucinaciones, conmisiones, confusión, cefalea también. En la resonancia busquen, busquen no solamente la sustancia blanca, no solamente perdón, las cortezas, sino también la sustancia blanca, no solo axial, sino también coronal, sagital, existen más de 20 anticuerpos, no lo vamos a tener, esta paciente, su familiar o su hermana era médico internista y pudo, pudo costear, pudo costear eso, ¿no? Inclusive le hizo más análisis que no le habíamos pedido, pero la mayoría de pacientes no lo vamos a tener. Saben que tiene que ser sospecha y el manejo es inmunosupresores, a la cabeza, metiprenisolona, esta paciente solo recibió, solamente recibió 5 gramos de metiprenisolona. Analicen ustedes mismos, no manden interconsulta al radiólogo para que les dé el informe más rápido, más bien si lo presionan le van a poder cualquier cosa, lo más probable, como reconociendo neuroanatomía normal, comparándola con imágenes en la web, no solamente tomografía, sino resonancia también. Y lo último es la prueba terapéutica en medicina. Ustedes hacen todos los días prueba terapéutica, ¿con qué? Con antibióticos, lo cual no está mal. Es la primera terapéutica que hacemos todos los médicos. Pero también hay pruebas terapéuticas en asma. Pacientes que vienen con sibilantes, broncantes, después de una infección respiratoria, no tienen antecedente de asma, ¿qué hacen? No nebulizan. Y si mejora, ¿qué es? Asma. No hay otra cosa. Anafilaxia, no tienen que esperar hacer una prueba de alergenos, ¿no? Tienen que dar adrenalina y el paciente mejora de esa anafilaxia. Úlcera, reflujo, también, o depresol, mejora. Antiguamente hacíamos terapéutica con antitebe, ¿no? Pacientes que venían con BK negativo, pero están haciendo hemoptisis, tienen infiltrado en apical, ¿qué es? Pues bajado de peso, fiebre, que apesar de antibióticos. Perú, ¿no? ¿Qué es? Tébe, ¿no? Un BK, dos BK negativos no te despertan. Entonces, le dábamos, tratamiento antitebe, mejoraban, de verdad, mejoraban. Subían de peso, se le iba la fiebre. Los pacientes con MEC, Tébe, despertaban también. Entonces, ahí, cuando uno decide iniciar un tratamiento como prueba terapéutica, sí, tienes que sopesar riesgos de su beneficio. Entonces, yo les diría que también vean los beneficios, más que los riesgos, los efectos adversos de los medicamentos. Y para terminar, alguien que no conozca a este doctor, puede levantar la mano. Sin problemas, ¿no? Porque, con sinceridad, en la visita, ayer me lo dijeron, ¿no? Pero ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, este, once estudiantes que no conocen a este doctor. ¿Quién es este doctor? Se llama, se llamaba, Jorge Casas Castañeda, fue el, bueno, médico jefe del pabellón donde trabajo ahora, él me jaló a trabajar en ese pabellón cuando era jefe del departamento. ¿Y por qué lo pongo? Porque él dio una charla en la cual nos invitó a Daniel Cáceres, que no ha podido estar porque está a vacaciones, y a mí para dar una charla en el Congreso de Medicina Interna y, ¿y qué hizo? Está, también está su video completo ahí. Él inauguró esa sesión sobre cómo hacer los diagnósticos en medicina, ¿no? Y comenzó con un caso que, que él tuvo de interno. No lo voy a espolear, pero, lo pueden escuchar ahí claramente, que era un paciente que llegó casi en insuficiencia respiratoria, que no se movía, pensó en el diagnóstico, le dio el tratamiento y el paciente literalmente resucitó. Eso yo solo he visto una vez, darle uno, pero yo ya tenía el diagnóstico previo, ¿no? Así que no me fue difícil cuando el paciente entró en esa parálisis, lo tuvimos que estar bolseando con ambú hasta que el externo fue a comprar la ampolla, ¿no? Se le puso la ampolla y otra cosa, ¿no? Pero, estamos hablando de 1934 cuando el doctor estaba haciendo su internado, ¿no? Una pará terapéutica, ¿no? Algunos quizá ya sí saben qué enfermedad me refiero, pero la pueden escuchar en su video completo, ¿no? Ok, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, opinión. En principio, yo tengo una duda, si uno de estos enfermedades autoinmunes o la definición o sea, autoantiposo que quieran, ¿en la razón que hacen es que existen las probabilidades de que a futuro estos pacientes que tengan alguna otra autoinmune? No lo describen como otra enfermedad autoinmune tipo las que conocemos, ¿no? Lupus, ADR, no, y tampoco están descritos como que tienen más predominancia esta enfermedad como previa, ¿no? Ni como previa ni como a futuro. Lo que sí se describe es una alta tasa de recaída que en algunos sí tienen que someterse, o sea, no someterse, le tienen que dar a veces prenisona por un tiempo mayor o cambiar a otro inmunosupresor tipo asatioprina, ¿no? Porque es por vía oral, ¿no? Pero como un 20% recae, pero sobre todo los que recaen son los que no he detallado tan mucho, pero hay otro tipo de receptores, que coinciden celular e intracelular. Los que recaen más y los que tienen menos tasa de éxito son los intracelular, es lo que describe, pero no asociación a otro enfermedad que tiene. ¿Llegó a salir el antifuerzo del NMEA? Sí, inclusive, esto es lo que le mostré si alguien está interesado, el resultado salió inclusive después de la cita, después de la cita, sí, después de la consulta que tuve con ella en enero, ¿no? Salió mucho después, me lo pasó por teléfono, no me acuerdo. Salió negativo, ¿no? Los seis salieron negativos, pero como les decía, ¿no? Por eso enfaticé el tema de los receptores, son más de 20, el hecho que salga negativo no elimina el diagnóstico. Por eso comencé con el caso de neumonía bacteriana que mejoró, que salió gran incultivo. En realidad no salió negativo, sí, salió no gérmenes, ¿no? Pero salió cándida, ¿no? Porque eso no era una neumonía con cándida, era contaminación en la boca, ¿no? Entonces, acá es con audio, si es que alguien quiere escucharlo en Spotify, el razonamiento, ¿no? Ahí de, en uno de esos está la, lo que hablábamos con la hermana de la paciente, ¿no? En la paciente también del año pasado también salió negativo, pero ella solamente pudo pagar el anti-MMDA, no se pudo hacer, el anti-MMDA y el de los canales de potasio también salió negativo, pero no descarta, no descarta la enfermedad, Doctor, Maradona, no todos los pacientes tienen posibilidades de pedirle marcadores. Claro. El diagnóstico puede ser tranquilamente clínico, sobre todo tiene unos pacientes que tienen, como tú bien dices, que tienen trastornos de conciencia, alteración de las funciones mentales superiores o convulsiones y aquí tienen un cuadro proagudo, ¿no? Entonces, uno de los pilares básicos es una PL, ¿no? y uno ya tenga las osteoanóxicas sobre todo cuando descarta otras enfermedades, creo que ese es el grupo de pacientes por el cual uno podría intentar una prueba terapéutica y si hay mejoría, como se espera el tercer o cuarto día, está el diagnóstico, ¿no? Y hay que pensarlo, nosotros hemos tenido casos de encestabilidad sobre muy incluso focal, porque no son muy frecuentes, pero que también se dan. Y que hay que tener presente y simple en el diagnóstico diferencial que hay que seleccionar el grupo de pacientes. ¿No nos da preguntas, comentarios del paciente? También en las literaturas contendrá ya el término es un anticuerpo negativo. Claro, o cero negativo. Por eso es muy importante destacar que la ofensa es un anticuerpo más estudiante. Claro. Y bueno, ahí viene los criterios con la resonancia magnética, la ira clínica, ¿no? Pero por ahí para estos casos, pero el punto de mi comentario es que los anticuerpos no determinan que no sean el centro. Yo me acuerdo en el caso de que discuté el año pasado, al final se me acercó un primer leúno, ¿no? Y yo tengo un paciente igual, vamos a intentar esto, ¿no? Ya no le hice seguimiento. Pero hay, solo que si no lo conoces, miren, cuando respondieron varios no sabían que existía esa enfermedad siquiera. Y podría ser justificado porque recién está descrito como en Patmed desde 2007, ¿no? Yo la conocí nuevamente el año pasado, no, el año pasado, no, el 2021, aunque la leí, no se me ocurrió. Pero nunca es tarde para ver este tipo de sepa. Así que si vean, este es el segundo caso, porque justo, ¿no? ¿Por qué plantean se va a ver esos tumores? Porque me hizo recordar el caso de un año antes, en esa época. Entonces le planteamos, le explicamos a la hermana que, bueno, por suerte era médico y entendió todo, ¿no? Porque a veces no se entiende repetir una segunda pele a veces, tapar le echan la culpa, la primera pele y está peor por eso, ¿no? Y se quedan con esa idea y con ese prejuicio, ¿no? Y, no, al contrario, una pele ayuda a veces también para descartar otra infección y si es normal, negativo, mejor, ¿no? Ya piensas en otro, si uno sigue jalando la flecha con más antibióticos, por acá alguien si no le hacía la pele decía, la persona cada 12 no mejora, entonces, escalemos, ¿no? Pero vamos. Pero sin la pele no puede saber eso. Incluso la segunda pele puede ser más importante que la primera. Claro. Uno tiene más conflictos. Claro. Es que estos receptores o estos anticuerpos son específicos contra receptores cerebrales. por eso es que quizá también no he buscado más, pero en todas las revisiones no hay ninguna asociación con enfermedades reumatológicas o inmunes previas o posteriores porque son anticuerpos específicos contra estructuras cerebrales. Y quizá algunos y alguna otra biografía larga perdón, a veces incluye y se la vieron en uno de los artículos también a la encéfalo mielitis aguda diseminada. El tratamiento es el mismo, metiprenisolona, pero ahí hay compromiso de la médula. Pero en este caso es puro compromiso del sistema nervioso central, desde glóbulos, desde céfalo, glóbulos, glóbulos, protuberancias, nada más.